Soy Candy Carolina Sánchez Sandoval del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara Los invito a las ferias y fiestas de la UBA de Villarrosario, no faltes Gente linda de Villarrosario, quiero invitarlos a las fiestas y fiestas de la UBA que se realizarán del 15 al 18 de octubre Espero que me acompañen, yo soy Ingrid Paola Gutiérrez y soy la representante del Colegio María Inmaculada Hola amigos de Villa del Rosario, les habla María Alejandra José Carvajal, representante del Colegio General Santander Quiero invitarlos a las ferias y fiestas de la UBA que se realizarán del 15 al 18 de octubre, gracias Hola amigos, soy Sandra Yolimá Hernández Arasona y represento el Colegio Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío Los invito a celebrar las ferias y fiestas del reinado de la UBA que se darán a cabo del 15 al 18 de octubre, los espero no falten Hola amigos, soy Yolimá García Escanio, representante del Colegio San Antonio y los invito a celebrar las ferias y fiestas del reinado de la UBA en el municipio de Villa del Rosario, allí los espero Hola Invitarlos a que estén en las ferias y fiestas del reinado de la UBA en el municipio de Villa del Rosario Hola gente linda de Villa del Rosario, soy Marli Yurlai Sárez Nicol y represento el Colegio Prohibitor Álvaro Sárez Quiero hacerle una invitación para que asistan al reinado de la UBA del 15 al 18 de octubre, no me falles Hola amigos, soy Astrid Norelli Mujica García, soy la representante del Colegio Luis Gabriel Castro Los invito para que disfruten de las ferias y fiestas que se realizarán en Villa del Rosario Ya saben, los espero, no falten ¿Joh no un día, soy mi corazón? Es Jesús, no, eh No 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 ¡Joh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!